Hola mis gamers, ya tenemos habilitadas nuestras nuevas dos opciones para poder pertenecer al grupo Galmar Así es, tenemos la opción de ser un VIP y un Super VIP Te explico, la opción de VIP te cuesta tan solo 3 soles al mes, mis hermanos, y tienes grandes beneficios Como descuento en Merchant de la marca Galmar, como Polos, Tazas, Langers Adicionalmente a ello, también vas a tener acceso a videos inéditos de nuestras incursiones Solamente para ustedes y de algunas tiendas que a veces no salen en nuestros videos oficiales Y también vas a tener un sorteo especial solamente para los VIPs De algunos videojuegos que también realizamos en nuestras incursiones solamente para ellos Y también, no me estaba olvidando, que también los VIPs van a tener descuento en 5 tiendas En 5 tiendas, así es mis hermanos, 5 tiendas que las estaremos mencionando dentro del video de los VIPs Así es mis hermanos, entonces vas a tener grandes beneficios y grandes descuentos Por tan solo 3 solcitos al mes, mis hermanos, y puedas unirte a este grupo Ahora, mis hermanos, el gran grupo, los Super VIP Los Super VIP tienen mayores beneficios Como cuáles, para empezar, descuento en 10 tiendas Así es mis hermanos, 10 tiendas Y también, descuento en servicio técnico para el mantenimiento de tus consolas También vas a tener ese beneficio Adicionalmente a ello, también acceso a los videos inéditos de las incursiones de Galmar Un Super VIP me va a acompañar una vez al mes a una gran incursión, mis hermanos Si, un Super VIP me va a acompañar a una gran incursión Así es El Super VIP va a ver horas antes o un día antes el video de estreno Antes que todos, mis hermanos Entonces puedes pertenecer a esta gran familia Donde vas a tener descuento en 10 tiendas Descuento en Merchant Me va a acompañar uno una vez al mes a una gran incursión Y va a poder ver previamente antes Mi video de estreno Así es mis hermanos Y también el Super VIP va a tener un super sorteo exclusivo Solamente para ellos una vez al mes Y vamos a inaugurar justo ese gran sorteo Va a ser la próxima semana Donde voy a sortear para la Super VIP Una consola solamente para ellos Así es O vamos a hacer sorteos donde vamos a sortear videojuegos exclusivos Así es mis hermanos Entonces desde tan solo 8 soles al mes Puedes pertenecer a este gran grupo de los Super VIP Mis hermanos Entonces no pierdas tiempo Y puedes darle click aquí a unirte Y puedes elegir ser un VIP por 3 soles O un Super VIP desde tan solo 8 soles al mes Mis hermanos Y puedes pertenecer a este gran grupo Galmar Que eso me ayuda y me incentiva A seguir creando contenidos aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo mis hermanos Y no pierdas tiempo Suscríbete Nos vemos